Jean Michel es un artista colombiano que se encuentra de visita en Barranca Bermeja promocionando su primer sencillo romántico The Puck Alternativo junto a su instrumento favorito, la guitarra. Este sencillo se titula Solo los dos, lo pueden encontrar en todas las plataformas musicales. Habla de un desamor, hace a mis 16 años tuve un corte con una chica y de ahí nació esa canción y bueno, el productor es de Barranca Bermeja, lo conocí aquí y la canción la grabamos en Bogotá. Claro que sí, vamos a estar tocando principalmente en el Guaviare, en Los Ángeles, en varias ciudades de Colombia que todavía están por confirmar, pero sí vamos a estar tocando. Solo los dos se titula El sencillo de este joven cantante y compositor de 19 años de edad, amante de la música romántica. Para comienzos del 2020 tenemos una producción de una canción que va muy ligada a lo que vamos haciendo ahorita del pop, pero con sonidos de la selva, del Amazonas, pues esto va a salir como producto de la alfombra verde de John Estrada, entonces ahí lo estaremos lanzando, promocionando. En redes sociales me pueden encontrar como JanMichelCubillos, en Facebook, Instagram, arroba JanMichelCubillos, igualmente en Spotify y en todas las plataformas musicales. El sencillo musical Solo los Dos del Bogotano JanMichel se encuentra disponible en todas las plataformas musicales, en esta canción el artista colombiano plasmó experiencias vividas con su expareja. Así que siéntate y disfrútalo, mujer, porque estamos solo los dos y solo yo voy a cargar con la mentira que me entregaste, mujer, rompiste mi ser.